La Potencia Número 1 La Potencia Número 1 Aguanile, 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 Aguanile Eso será una rareza Aguadile, aguadile, may, may Ay, tambores rumacuyi, tambores rumacuya Que se echen todo un parlao, que la tierra va a temblar Aguadile, aguadile, may, may Aguadile, aguadile, may, may Ay, que bombonchele, a bombonchacha Yo traigo aguadile, a rociar a la muchacha Ay, que los tres clavos de la cruz Vayan delante de mí Que le hablen y le respondan Ay, Dios, tú ve Al que me critique a mí Yo tengo aguadile, may, may Aguadile, aguadile, may, may Aguadile, aguadile, may, may Un judío que a caballo gritaba sin compasión Oh, Jesús crucificado, muerto por una traición Aguadile, aguadile, may, may Aguadile, aguadile, may, may Aguadile, 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 aguadile Dame agua, estoy seco Hoy quiero beber Aguadile, aguadile, may, may Aguadile, aguadile, may, may Aguadile, may, may Aguadile, may, 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 may, may